William Shakespeare Existen muy pocos hechos documentados en la vida de William Shakespeare. Lo que sí se puede afirmar es que fue bautizado en Stratford el 26 de abril de 1564 y que murió el 23 de abril de 1616. Las obras de Shakespeare han sido traducidas a las principales lenguas y sus piezas dramáticas continúan representándose por todo el mundo. Además, muchas citas de sus obras han pasado a formar parte del uso cotidiano. Romeo y Juliet Fue escrita entre los años 1591 y 1595. Se trata de una de las obras más populares del autor inglés, que junto a Hamlet ha sido muchas veces representada en escenarios de teatros, óperas y en la pantalla gigante. Para la creación de Romeo y Julieta, el dramaturgo se basó en varios elementos provenientes de una antigua tradición de relatos trágicos sobre el amor. La técnica dramática utilizada en su creación ha sido elogiada como muestra temprana de la habilidad del dramaturgo. Entre otros rasgos, se caracteriza por el uso de fluctuaciones entre comedia y tragedia. En la historia del cine se la considera como la tragedia más adaptada de todos los tiempos. La versión original de Shakespeare se filmó por primera vez en la era del cine mudo por Georges Méliès, aunque la película está considerada como perdida. Así se estima a The Hollywood Review de 1929, estelarizada por John Gilbert y Norma Sher, como la primera versión cinematográfica con audio. La versión de 1968 del director Franco Zeffirelli y en 1996 la versión de Buzz Newman. Romeo y Julieta, junto a su banda sonora, cautivó a toda una generación conformada por jóvenes que se vieron conectados con la trama expuesta.